Contra Mercurio Y veo un aviso que decía Se necesitan personas De 80, 90 años Estoy loco, que diablo Que no me convencía de 80, 90 años Tú a contar de hoy día Vas a ser un agente topo Un espía A mí me está contratando Una hija Cree que a su madre adentro La están maltratando Que le están robando Entonces tú Vas a ser mis ojos Todo me sirve Los baños están asquerosos Que la enfermera Pá, cachuchazo Pá, y escobazo Todo me lo informa Informe hoy miércoles 29 Rómulo, contabilicé 40 mujeres Y 4 hombres Incluyéndome Todas las señoras Le parecen iguales Pero no es tan viejo Es viudo, dice Sergio Pero enamorada de él A las 18 horas Estuve vigilando Para que le dieran el remedio Y no se lo dieron Ahí no Ni acá Llore, llore No suele hacer bien Llore nomás Me quiere Mucho Poquito Nada Me quiere Mucho Esta linda la encomienda Mándame un mensaje De voz Por WhatsApp Gracias a todos Por si Más No suele hacer bien Más 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 Gracias.